control del teléfono fijo buenos días buenos días qué pasa el teléfono qué tal que luego llega la navidad del día nochebuena y se ponen ustedes todos a hablar y se colapsan las lo que quiera hacer bueno por lo demás todo bien no vale están ustedes haciendo muchas llamadas telefónicas o no yo no vale es inalámbrico no es que es un alargador del fijo el que tengo ahora vale 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 bueno pues ya sabe usted que cualquiera vería o con cualquier cosa vale yo le voy a pasar al departamento técnico un momento espérese espérese agradecemos su espera en la línea en breves momentos le atenderé hola buenos días señora buenos días me ha dicho mi compañero que le va perfecto el teléfono no sí que tengo un alargador sí en de porque como la cocina está largo de donde está sí y vi cuando quiere separar pobre vale vale no se preocupe porque eso está todo controlado pero yo luego le toco otra vez y sale y sale pues eso es lo importante bueno volví a pasar al departamento de villancicos un momento porque para que les oiga agradecemos su espera en la línea a ver señora que me ha dicho que es usted un encanto de señora que cualquier problema que tenga que nos llame eso me ha dicho mis compañeros que es usted muy amable le deseamos feliz navidad y yo también que pase usted buena navidad es lo que le iba a decir que tengo que llama usted mi nombre es señor señor josé luís y usted cómo se llama yo venina venina vale pues escuche que le voy a cantar un villancico ahora venga a ver como escúcheme escúcheme a ver que no será como los antiguos a ver que no está bastante conmigo a ver como cantaba yo cuando era chica señor lo cantaba usted por lo que sé que quería poner el piano y lo cante usted conmigo venga la limorena Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche buena, vamos a empezar, en el portal de Belén, que hay estrella, sol y luna, la de Tenis a José, y el lindón que está en la cuna, ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche buena, ande, 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 que la noche buena, ande, 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 que no se estrope el teléfono. Bueno señora, que tenga usted una feliz noche y feliz navidad. Y usted también, buen hombre. Venga, que celen ustedes bien, morena, ande, 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 que la noche buena. Que no, que no gaste mucho el teléfono. Eso es lo que le iba a decir, que no gaste mucho. Marena, ande, 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 que la noche buena. Que tengas usted una feliz noche. Y usted también. Que es usted muy agradable y muy simpática y muy amable. Bueno, y usted también, buen hombre. Venga, cuidado con la noche de Nochebuena, a ver si nos va a dar algo. Eso, que no lo he ordenado. ¡Eso! ¡Que tenga usted una Feliz Navidad! Bueno, yo también, señor. ¡Ande la Mari Morena! ¡Ande, ande! ¡Venga, hasta luego, señora! ¿Cómo se llama? ¿José Luis? José Luis, sí, pero usted... ¿Usted cómo se llama? ¿Benigna? Sí. Ah, Benigna, que no me acordaba... Es que es un poco regresado. No, pero es bonito, es antiguo, pero es bonito. La señora Benigna. ¿Y el señor José Luis? Y el señor José Luis, correcto. Bueno. ¡Feliz Navidad! Gracias. Adiós, señora Benigna. Y usted también. Adiós, feliz noche, chao, chao. Adiós. Sí, dime. Hola, muy buenos días. Soy el jefe de atención al cliente. Vamos a ver, quisiéramos hablar con usted referente a que tenemos aquí una nota que nos han dejado los técnicos, porque ustedes tienen otra línea, su hijo también, ¿verdad? Sí, tengo tres líneas y tres móviles y un fijo. Correcto. Tiene usted tres móviles y un fijo, y hemos detectado que cuando usted ve el fútbol utiliza la clave de su hijo. Sí, ¿qué? No, que no se puede hacer eso, caballero. ¿Que no se puede hacer eso? No. El informe que nos han pasado es que tenemos que cobrarle las veces que ha visto usted el fútbol gratis. Que me lo tienes que cobrar. No se ponga... Espera un momento, que te voy a pasar con mi hijo que está aquí, que ese sí que lo sabe. ¿Y? ¿Y me? ¿Y me ha hecho? ¿Perdón? Eh, anda, que está a cobrar a mi padre, a... ¡Joder, macho! ¿Pero qué hace, caballero? Oye, eh, es que le que cobran a mi padre. Mi padre tú le dices que pague y paga. Caballero, no estamos para hacer tonterías en el trabajo, eh. Es decir, no haga usted este ridículo que está haciendo, eh. Caballero, ¿podemos volver a la conversación referente a la clave? A ver, dime, cuéntame, a ver, cuéntame, cuéntame. Caballero, que está usted utilizando una clave que corresponde a su hijo para ver el fútbol y no está autorizado para hacerlo. En su contrato no viene figurada esa clave. Entonces le vamos a decir que automáticamente vamos a tener que quitarle la línea. Bueno, nada, pues quítamelo. Pues ya está, pues se le va a quitar y se le va a cobrar los partidos que ha visto. Pues quítamelo, pues quítamelo, hombre, quítamelo, si no pasa nada. Está usted con el cachondeo. Que además, si yo no veo nada más que al Atleti, que el Atleti es el mejor del mundo. Perdón, que el Atleti es el mejor del mundo. Y los demás partidos no veo ninguno, no veo nada más que los del Atleti, porque el Atleti es el mejor, para que lo sepa. Yo simplemente... Tú que eres del Madrid, ¿a que sí? No, yo soy del Rayo. Del Rayo, ah, bueno. Bueno, menos mal que no eres Comepipa. ¿Quiénes son los Comepipas? Los que van al Vendabé o ahí, que no aplauden porque están comiendo pipa todo el día. Pero a mí me han dicho que el Atleti va fatal este año. ¿Y qué? Aunque vaya fatal, ¿y qué? Pues yo soy del Atleti, manquetier, acudir los del Betis. Además, va fatal, pues los Comepipas van detrás, así que no creo que vaya tan mal. Pero si tienen al mejor jugador del mundo, que es el Ronaldo. Ese es el mejor del mundo. Ah, no jodas. Caballero, escuche un momentito. Haga el favor de Tomás y lo estén en serio. Vamos a tener que cortar la línea. Se lo digo ya automáticamente. Déjese de bromas y de cachondeos. Está usted infringiendo una norma de nuestra compañía de teléfonos. Lo está llevando usted al humor, al cachondeo. Escucha, pero a mi hijo no le haré nada, ¿no? No, no, a su hijo no. Ah, bueno. Porque a mí también, a mí me da igual. Vale, le cuento. Por los días que ha visto usted el fútbol, le digo la cuantía, ¿de acuerdo? A mi hijo que tiene mucho dinero. Vale, yo se lo digo. Son 86,44. 86 euros. Vámonos a jodas. Muy bien. Le voy a pasar de todas maneras con la extensión 7,64, ¿de acuerdo? Sí, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a subir? Un compañero mío que le va a decir cuándo se cobra lo que está haciendo usted. Venga, sí, sí. Pásame a tu compañero. Le paso un momentito. Le paso. Dime, ¿qué quieres? A ver. ¿Qué te ríes tú, cacho? Que vaya más un tío aquí que no sé qué rollo de teléfono de la línea. La que está liando con el fútbol. Pero bueno, a ver tú, ¿qué me ha pasado él con uno que dice? ¿Qué pasa? Que ya estáis de cacho. Esto de la radio del siglo S. Yo con el siglo, ¿eh? Don José María. Dime. Que le estamos gastando una broma telefónica de parte de su hijo, que soy Isidro Montalvo. Vamos, no me jodas. Vamos, no me jodas. Bueno, pues José María, un abrazo muy grande a Yescas. Venga, pues ala, feliz Pascua. Igualmente, que lo pase bien. Venga, hasta luego. Chao, 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 chao. ¿Dime? Muy buenos días. Le llamo desde la Dirección General de Tráfico. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a ver, la matrícula 90HRG de un SEAT color gris oscuro es de ustedes, ¿verdad? Sí. Este vehículo ha estado en Portugal en este verano, ¿verdad? Pues sí, sí, tiramos una vez que cogemos un puente y sí. ¿Ustedes sabían que circulaban con un vehículo sin seguro? Pues no, porque lo compramos de ocasión y que yo sepa siempre ha tenido seguro, vamos, que me ha dejado usted de piedra cuando me ha dicho eso. El vehículo hay que precintarlo. El vehículo hay que precintarlo sin seguro. El vehículo primeramente hay que precintarlo, punto número uno. Muy bien. Y luego, por otra parte, la persona responsable que iba conduciendo, ¿quién es usted o su mujer? Pues normalmente voy yo. Espera un momentito. Teniente, cójame por favor de la matrícula 98, iba conduciendo el marido, sí. Le digo códigos 42663. Un momentito porque vamos a averiguarle su nombre. ¿Es usted el señor don Víctor Manuel? Sí. Bien, está localizado. De momento se le va a retirar el vehículo, punto número uno. Punto número dos. Tiene usted la retirada total de todos los permisos de puntos. Vale. Y luego tiene usted una denuncia, que son, por no llevar el seguro del coche, se lo digo, vaya anotando, por favor, el número de registro. Pues, espera un momentito que estoy desayunando. Vale, pues deje de desayunar, coge una libreta y haga el favor. Sí, es que está desayunando, me dice. Bueno, en todos los trabajos se desayuna. Sí, en todos los trabajos... ¿Me puede dar un momentito en papel? A ver, sí, a ver. Es increíble que estemos todavía teniendo que coger a gente que no lleva el seguro de un vehículo. Y esto es terrible. En un 2017. Sí, vamos, yo no le puedo decir nada, pero mire usted, caballero, que si yo lo llego a saber, lo primero que hago es que yo llevo dos niños. Lo primero que hago es que no es favor. Pues peor todavía. Venga, diga usted, ¿qué es? Expediente 624. ¿200? 624. Es que como está usted con el desayuno, no se entera usted de nada, caballero. Sí. Ese es el expediente que le va a llegar a usted de tráfico, más luego la denuncia es por no llevar seguro del vehículo. Son 1.600 euros más Portugal, impuesto de Portugal, por haber pasado a Portugal. 835. Muy bien. Esto le llegará una carta certificada para que se presente usted en Sevilla, en la DGT de allí. Vale. Y viene usted y pregunta usted por el teniente Montalvo. Pues vale, pues yo hablaré con mi esposa y ahora me pondré en contacto con la aseguradora, a ver qué ha pasado ahí. De todas maneras le voy a decir una cosa, le ve a usted como muy tranquilo, porque está usted desayunando y que no se le ve a usted tampoco que le acepte mucho. No, hombre, pues es que si me lo va a afectar, pues claro que me ha afectado, es que me va a quitar usted el pan de mi casa, ¿no? Vale, el pan de mi casa. Sí, yo saberlo. De esta manera ya verá usted cómo se le quita las ganas de ir ya a Portugal, a Huelva y a comer gambas allí, jamón en Huelva. Vale, vale. Por cierto, ¿qué está usted desayunando? Amón de Viruta, que lo hacen mucho aquí en Córdoba. ¿Y está bien o no? Está bien, está bien. Vale, perfecto. Le voy a pasar de todas maneras un momentito con la persona que le va a mandar la carta. Muy bien. Le paso. Adelante, coche cuatro, cambio. Cuñado. ¿Qué cabrón de Cadena Día? ¿Qué cabrón de Cadena Día? Que te estamos gastando una broma de parte de tu mujer y de tu cuñado. Te cabrón de Cadena Día. Bueno, familia, un abrazo muy grande. Venga, igualmente. Venga y feliz Navidad. Igualmente. Venga, chao, 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 chao. Dígame. Hola, muy buenos días. Le llamo de aquí del Obispado de Madrid y es referente porque nos ha mandado la agencia donde estuvieron ustedes de viaje en Roma. Sí. Vamos a ver, ¿ustedes hicieron un selfie en la capilla de la Cistina, en Roma? No. Es que nos han mandado un informe del Vaticano porque no está autorizado a hacerse selfies en la capilla y... Pues no sé, yo no me he hecho selfie ninguno. Pero caballero, yo no quiero discutir, pero soy un sacerdote y no voy a mentir, yo no miento. No, porque es que le estoy diciendo que yo no me he hecho foto ninguna. Bueno, don Jorge, vamos a intentar limpiar esto, yo hablaré con el Obispado de Sevilla, por si quiere usted acercarse allí a hacer, digamos, algún tipo de reclamación. Vamos a intentar suavizarlo porque el Obispado siempre, pues, ayudamos en estos casos y Roma es que está muy tenso con lo de las fotografías. No se pueden hacer porque se dañan un montón, digamos, de cuadros y de imágenes y la piedra, sobre todo, de la piedra que hay en la Cistina, es una piedra que con los flashes de la cámara desgastan, digamos, el granizo. Sí, sí. Si cuando ustedes se tiran una fotografía, cada flash que sale de los teléfonos automáticamente dañan la fachada y tapices que tenemos que son del siglo XII, XIII y antes de Cristo. Sí, sí. Bueno, vamos a intentar de una manera o de otra suavizarlo esto y vamos a rezar un Padre Nuestro para limpiar los pecados. ¿De acuerdo, señor don Jorge? Muy bien. Vamos a rezar un Padre Nuestro. Padre Nuestro en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre Nuestro. Que yo no sé rezar. Es decir, que ha ido usted allí a Roma y ahora me dice usted que no sabe usted rezar. Que ha ido de viaje, ¿no? Vamos a limpiar estos pecados, señor. Pide usted disculpas, por lo menos. Bueno, venga, disculpa. Le voy a decir una cosa. No me extraña que al final ustedes son los culpables de que muchas basílicas estén totalmente protegidas porque con personas como ustedes que van destrozándolo todo porque usted es de los que destrozan tapices y de los que destrozan el granizo. Y el granito, el granizo y el listo. ¿Y qué más le creen? Le voy a hablar ahora en griego. Le voy a hablar ahora en griego. Que no paráis de incordiar cuando vais de vacaciones. Que estéis con los móviles. Que habéis perdido el respeto. Que no tires fotos en las capillas. Si es que al final... Si es que no se os puede dejar sueltos. Salir de España y la liáis. Le voy a pasar un momento con la sacristía. Si es que la liáis. Venga, pátame con la sacristía. Oye, Jorge. Y yo, Ayotena. Esto es una broma de la radio. Ya, ya. ¿Cómo has aguantado, eh? Yo lo estaba mal, lo estaba bien. ¡Jorge! Dime, dime. Muy buenos días. Soy Isidro Montalvo, padre Montalvo de aquí de Atrévete de Cadena Día. Que te estamos gastando una broma. Que os habéis pegado un viaje en Roma. Con la habéis pasado de maravilla. Vaya, te la he tocado. Este Jorge, este Jorge. Eso no te lo esperabas, eh. Bueno, un abrazo muy grande a los dos. ¿De acuerdo? Venga. Venga. Adiós a los dos. Hasta ahora. Chao, 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 chao. No te hagas fotos. Chao, chao, chao.